El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia Bolivia, una nación sudamericana que en los años de existencia ha salido de muchos infortunios, fue durante una época fugaz la más poderosa, organizada y temida del continente austral. Sus ejércitos pasearon victoriosos desde el Ecuador hasta la Argentina y suyas fueron las leyes más avanzadas de América. Debió tal esplendor a la acción de uno de sus hijos, vástago de una india, Andrés de Santa Cruz, hijo de un maestre de campo español, Josep Santa Cruz Villavicencio y de una cacica incaica nacida a orillas del lago en Huarina, Doña Juana Basilia Calaumana. Santa Cruz es la mejor expresión del encuentro dramático, pero fecundo de dos culturas encontradas. Nació en la ciudad de La Paz el 5 de diciembre de 1792. Estudió en el Colegio de San Francisco de La Paz y posteriormente ingresó a la Universidad de San Antonio Abad, del Cusco, donde tuvo como compañero al que sería general peruano y uno de sus mayores rivales políticos, Agustín Gamarra. Fue militar realista. Cayó prisionero en el combate del Cerro de Pasco en el Perú en diciembre de 1820. A partir de ese momento decidió ponerse al servicio de las armas patriotas, ingresando al ejército de San Martín en 1821. Su más importante acción de armas fue en 1822 en la batalla de Pichincha, donde actuó como jefe de estado mayor. Bolívar lo ascendió a general y le encargó llevar un ejército al Alto Perú. En 1823 en Cepita, hoy en territorio peruano, obtuvo una victoria que lo llevó al Mariscalato. Por eso se lo conoce como el Mariscal de Cepita. Pero, irónicamente, no remató el triunfo y terminó la campaña con una desastrosa retirada de sus tropas. El 6 de agosto de 1824 estuvo en la victoriosa batalla de Junín, también como jefe de estado mayor. Fue ascendido a general de división e inmediatamente el grado del Gran Mariscal del Perú, honor no alcanzado por ningún otro boliviano. En 1825 fue nombrado prefecto de Chuquisaca, precisamente cuando la Asamblea fundó Bolivia. En 1826 fue designado también prefecto de La Paz y en ese mismo año fue elegido presidente del Perú. Gobernó esa nación entre 1826 y 1827. Tras dejar el cargo, pasó a Chile, como ministro plenipotenciario del Perú ante Chile y la Argentina. En 1829 se casó con Francisca Cernadas, con quien tuvo siete hijos. Y en 1829, el 24 de mayo, llega llamando al pueblo boliviano a la ciudad de La Paz para comenzar lo que serían los diez años probablemente más estelares de la historia de Bolivia. Es ungido presidente por el prefecto paseño de entonces, el coronel José Vallivián y Segurola. A los 37 años de edad, Andrés de Santa Cruz era el presidente de Bolivia. La presidencia cruzista tiene dos etapas, la primera entre 1829 y 1836, la segunda del 36 al 39. En ese tiempo, Santa Cruz promulga dos constituciones, la de 1831 y la de 1834. La primera sustituiría la constitución bolivariana, la famosa constitución vitalicia. Los textos cruzistas marcan en su estructura el inicio de lo que luego sería nuestra carta magna a lo largo de la historia. Primero presidente provisional, elegido luego en 1831 como presidente constitucional. Relecto en 1835, Santa Cruz define la organización de la república. El verdadero organizador de la nación es sin duda el gran mariscal. Para hacerlo, centraliza todo el poder en su persona. Lo primero que hace es el equilibrio del presupuesto. Años más tarde, Francisco Burnett O'Connor diría, puedo asegurar que durante la administración de Santa Cruz, no se sacó ni un solo peso del erario nacional fuera del presupuesto. Busca también respaldar la moneda sólidamente, implantando el patrón oro, pero comete el error de desvalorizar la moneda de plata, alterando su ley en lo que se ha llamado la moneda feble. Preocupado por la educación, fundó las Universidades de La Paz en 1830 y la de Cochabamba en 1832. Creó colegio de artes y oficios y estableció reglas adecuadas para la educación de los niños. Durante su gobierno se creó la Corte Superior de Cochabamba. En el aspecto ceremonial, Santa Cruz fue el primer presidente que usó como insignia de la presidencia la medalla que devolvió al país el libertador Bolívar como manda testamentaria y que hasta hoy sirve a los presidentes del país por decreto de 1839. Su obsesión por una buena administración jurídica de la patria lo condujo a nombrar a una comisión que en cuatro años dotó a Bolivia del grupo de códigos. Este grupo fue el primer propio que aprobó una noción sudamericana. Estos códigos fueron el civil en 1831, el penal de ese mismo año, el de procedimientos y el mercantil y el de minería en 1834. Intervinieron en esa tarea varios colaboradores como Dalense, Sánchez de Velasco, Torrico y Oroza, entre otros. Al mismo tiempo reglamentó mediante adecuadas ordenanzas al ejército de Bolivia y a la Guardia Nacional. Con esto Bolivia pasó a ser la república más moderna y ordenada en su derecho y fue ejemplo para otros países. Hasta entonces se habían aplicado los códigos españoles, algunos de ellos ya obsoletos. El tenor de los códigos era moderno y basado en el liberalismo francés, expresado en los códigos napoleónicos, garantizando el liberalismo, la propiedad y el derecho de cada ciudadano. La guerra de independencia tuvo extraordinaria importancia en Tarija, pues fue el desarrollo geográfico del paso de los ejércitos auxiliares que llegaron a Charcas desde el sur y allí se desarrollaron importantes batallas a favor de las armas patriotas. Tarija había figurado desde los orígenes de la conquista como partido de la audiencia de Charcas adscrita a Potosí. Sus límites se establecieron por cédula real en 1607. En 1776 todo el territorio de Charcas pasó a depender del virreinato del río de la Plata. En ese periodo la región dependía de lo eclesiástico en Salta y en lo político de Potosí. Los tarijeños enviaron sus representantes a la Asamblea de 1825 realizada en Chukisaca y que fundó Bolivia. Dado que el tema aún estaba en debate, la Asamblea no admitió en su seno a los representantes tarijeños. Bolívar, por su parte, accedió en septiembre de 1825 al pedido de Buenos Aires de incorporar a Tarija a su jurisdicción. Pero la decisión tarijeña en varios cabildos, la más importante realizada el 6 de julio de 1825, ratificó su libre voluntad de pertenecer a Bolivia. Esto hizo que la Asamblea Constituyente de Bolivia, por ley del 3 de octubre de 1826, afirmara que Tarija era parte de Bolivia y admitiera a sus representantes en su seno. En noviembre de 1826 el Congreso de Buenos Aires elevó a rango de provincia a Tarija. Por esa razón Santa Cruz se dio cuenta de que Tarija debía ser jerarquizada en la estructura política administrativa del país y el 24 de septiembre de 1831 promulgó la Ley de la República que estableció que Tarija se convertiría en el séptimo departamento de Bolivia. De ese modo se garantizó definitivamente la permanencia de la valerosa región que por voluntad propia decidió pertenecer a Bolivia y se limitaron así las pretensiones de Buenos Aires sobre ella. La presencia del presidente y sus adecuadas medidas constituyeron la administración de los diplomáticos acreditados en el país que transmitidas a sus respectivas autoridades le dieron al mariscal el respeto y las buenas relaciones con países europeos como Inglaterra y Francia, y en América con países vecinos y en los Estados Unidos. Es ejemplar de la dimensión del estadista en la frase del cónsul británico Wilson que señalaba «Me acerco a este indio con más respeto que al rey de Inglaterra». En 1835 el ejército de Bolivia se ha duplicado. En julio de ese año, 4.632 soldados bolivianos cruzan la frontera con el Perú, llamados por el gobierno a esa nación para pacificarla y para eliminar el caos y la anarquía que estaban viviendo. Dos hombres se van a enfrentar violentamente, Agustín Gamarra, que será su sombra hasta el día de su caída, y Felipe Santiago Salaberri, el joven arequipeño que moriría fusilado por Santa Cruz. Santa Cruz el cóndor indio, su estrella brilla más que el sol. Es el tiempo de la victoria de Llanacocha y Socavalla. De Iruya y Montenegro, allá en el sur, en la frontera con la Argentina, donde el mariscal Otto Felipe Brown derrota a las tropas argentinas de Rosas, y en el norte, donde las tropas bolivianas llegan hasta la propia capital del Perú. Por fin, después de varias consultas y congresos en el norte y en el sur del Perú, y en Bolivia, el 28 de octubre de 1836, Andrés de Santa Cruz expide el decreto de creación de la Confederación Perú-Boliviana. Queda establecida, dice el primer artículo, la Confederación Perú-Boliviana, compuesta por el Estado norperuano, el Estado surperuano y la República de Bolivia. Entre el 30 de abril de 1837 y el 1 de mayo de ese año, se suscribe el Pacto Fundamental de la Confederación, en cuya virtud se comprometen a confederarse entre sí para mantener seguridad interior y exterior de las repúblicas. Pero si la idea de Santa Cruz está todavía adelantada en relación a su tiempo, para bolivianos y peruanos, el enemigo real se llama Diego Portales, un hombre tan grande y colosal como el propio Santa Cruz, que estableció el futuro de Chile. Portales dijo en un célebre texto que Bolivia y Perú unidos serían siempre más que Chile, y tenía razón. Por eso Chile decidió destruir la Confederación Perú-Boliviana, apoyándose en bolivianos y peruanos que no creían en ella. Así llegó Blanco Encalada hasta Arequipa y fue emboscado por Santa Cruz, y derrotado, y sin armas, y perdonado. En Chile desconocieron el acuerdo y decidieron que la guerra contra Santa Cruz continuaba. Finalmente, en enero de 1839, en Yungay, Andrés de Santa Cruz se enfrentó a su destino y cayó derrotado en la batalla, que fue también el final de la Confederación Perú-Boliviana. Pocos días después, saldría rumbo al exilio. Un amargo exilio que tuvo frases como estas del nuevo presidente de Bolivia, don José Miguel de Velasco, quien dijo, Gracias al cielo, bolivianos, gracias a vuestro inextinguible patriotismo, gracias a los heroicos hijos de Caupolicán y Lautaro, refiriéndose a los chilenos, ha desaparecido de entre nosotros ese abominable monstruo que, insensible a los encantos de la virtud, era como el hierro de la ambición y la codicia. Y decretó al presidente boliviano, se declara a don Andrés de Santa Cruz, presidente que fue de Bolivia, insigne traidor a la patria, indigno del nombre de boliviano, borrado de las listas civil y militar de la república y puesto fuera de la ley desde el momento en que pise su territorio. Santa Cruz no volvió jamás a Bolivia. En Versalles, en 1865, dejó de existir ese hombre extraordinario que durante diez años hizo de Bolivia una potencia sudamericana y como un cóndor, supo elevarse hasta lo más alto del cielo. Andrés de Santa Cruz, el cóndor indio, tal su gloria, tal su infortunio. Crónica, pasajes de nuestra historia.